Ok, listo, comenzamos el aprete, mira, va a ir apretando, te fijas, las corredas diagonales, hay una correa de espalda, hay una correa que es de estomago, también tiene que quedar justa, una vez que apretemos las correas, esta tiende a apretar un poquito más, yo lo que voy a hacer, desde atrás de donde voy a estar, la voy a soltar un poco, así. Para que, para que tu puedas empujar tus caderas hacia el frente, cuando nos lancemos, en el momento que yo estemos acá, voy a hacer un movimiento hacia afuera, hacia adentro, y ahí nos vamos, guanta para afuera, piernas para atrás, listo, yo te voy a golpear aquí, tu saca las manos, tus piernas juntas y hacia atrás, cierto, todo el rato, y tu cabeza apuntando para arriba, yo voy a llevar una cámara aquí, por lo tanto voy a sacar una mano acá, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, uff, cabeza, guanta, pierna, listo, vamos a golpear, listo, eh, estoy volando, listo, golpe de nuevo, pum, vamos a abrir para acá ya, listo, estamos bien, me van a pasar conductores, y yo te voy a pasar conductores, mira aquí está, tú metes las manitos aquí, y te voy a dejar que lo conduzcas, y eso, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, y yo te voy a dejar que lo conduzcas, ya, puedes relajarte, ya, puedes relajarte, y eso, toma acá, ahí, y al otro lado, mira, déjalo arriba, mira, chóltalo, ahora tengo los demás abajo, abrazo, ya, familia, te enviado a decir, saludo, gracias, me voy por el regalo, increíble, Se pasó, totalmente recomendable A la ira a la izquierda abajo solo a la izquierda El derecho a la izquierda Mira ves Aquí abajo tenemos que transar Vamos en casa, abajo frenas Desde arriba avanza Mira que vemos los bajos Frenos Ya, déjalo correr ¿Viste que empezamos a agarrar velocidad? A la izquierda Vamos ¿Quieres continuar? ¡Que vuela! ¡Arriba! ¡Vamos! A la derecha ahora ¡Vamos! ¡Vamos la derecha! ¡Vesiona! ¡Vesiona! ¡Arriba! Ya, conduce solo ahora tú ¡Vamos! 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 ¡Listo! Y ahí aterrizar. ¡Levanta los pies! ¡No las manos! ¡Levanta los pies! ¡Vamos! ¡Vamos a aterrizar! ¡Uno, dos, tres! ¡Levanta los pies! ¡Eso! ¡Listo! ¡Una vuelta derecha! ¡Mira abajo, mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Me la abajo! ¡Señor! ¡Ya! ¡Señor! ¡No lo vens! ¡Nos días, más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡500 pies! ¡500 pies! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Vamos a tirar para el volcán! ¡Por ahí ya! ¡Vamos a ordenar un poquito! ¡No, dejaría! ¡Sí! ¡Ya, levanto los pies! ¡Arriba los pies! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡No, no! ¡Vira ya! ¡Ey! ¡Aquí, mira! ¡Ahí! ¡La cámara! ¡Saludos a todos, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡Niño! ¡Llegué bien! ¡Esta hueá es recomendable! ¡150 pies! ¡Felicidades, hombre! ¡Bienvenida al aire! ¡Muy buena experiencia! ¡Sí! ¡Muy, muy recomendable! ¡Hey! ¡Algo para decirle a tu papá! ¡Que es muy divertido! ¡Eso! ¿Y tú? ¡Yo también! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muchas gracias! ¡Se ve por todo! ¡Se ve por todo! ¡Un siete! ¡La experiencia! ¡Increíble! Y ahora hay que hacer relajadito, mi amor ¡Mira! ¡Oh! ¡Está inquieto! ¡Ahí está! ¡Pasaste! Desde el momento de salir ¡Muy bien! Ya la cuestión cambia totalmente ¿Cómo cambia? Porque es una experiencia te lo juro que es súper difícil de describirlo en palabras pero es súper, súper, súper emocionante y rico ¿Te gustó? ¿Qué fue lo que más te gustó? La caída Desde el momento que salimos ver todo, sentir eso es como que no hay que hablar hay que sentirlo nomás la velocidad, la sensación se, puta, se traspasa a mil a mil pero muy, muy bueno ya una vez que y la calma cuando se produce una vez que sale el paracaídas el silencio también es muy, 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 muy rico Impresionante ¡Súper! ¡Qué bueno! La pega que tiene usted le decía la pega que tenís tú es maravillosa es de emoción ¡Muy buena! ¡Felicito al papá pues! ¿Cierto guatón? ¿Algún día nos vamos a tirar juntos? ¿Bueno? Ya pues, bienvenido Muchas gracias Muchas gracias